¡Hola familia! Estamos con la paca Joder, qué pelo de loca Y la pili Que nos vamos a la playa A la playa del forum Vamos a morir Sí, porque parece que van a ver olitas O lacas Mejor dicho Hace un aire que, bueno, ahora se ha calmado Pero hacía un aire, hace un momento Que te cagas Joder, mi pelo de olitas Y pues nada Este vlog será cortito porque tampoco hay mucho que grabar Pero al menos hago vídeo Pero como voy como que parezco Que me he escapado de Auschwitz, eso que no haya grabado Bueno, tú siempre parece que me hayas escapado Te he escapado de maripú Ahí digo, ¿quién es ese suficientemente? Y pues nada, que ahora nos vemos en la playa O en el camino O cuando me apetezca grabar Parece que vayamos a la feria, tío Mira Por aquí se va a la feria del abril Cuidado Se va a la feria de abril De aquí, del fórum Claro Bueno, yo he tenido ya cinco ferias Por lo menos Cuatro o cinco Venga, que mañana nos quitan las mascarillas Yo me paso por el horror Lo de que mañana sea el día Ella no la lleva nunca Bueno, en fin Vamos a hacer como que no hemos escuchado nada Es que ya estamos arribando a la platja Ya estamos llegando Yo quiero que hayan olas Porque a mí me gustan las olas Yo mientras que esté el agua viene Yo me hace puto crimen Está grabando vlog Y yo aquí como soy normal Está todo viciado con el móvil Lleva todo el camino Tacataca, 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 tacataca ¡Ole! ¡Ole! Ay, yo me quiero subir ahí Ahí Quiero un dinosaurio Allá arriba Qué guay Bueno, pues nada Seguimos andando Llevamos ya media horita andando ¿A qué hacer deporte, chiquis? Media hora de cubrimonte ¿A qué hora hemos salido de casa? A las tres A las tres Hostia, hostia ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? Y cuarenta y cinco Pues ya está Estoy impulsada a la India No va a pasar Oye, los chistes de mierda En tu puta cabrón En fin Que ahí tiene que haber de todo en el mundo Si no Es muy aburrido Por allí, eh Sí, chica, pero vamos a Aquí pones la feria Ahora se vería la noria monumental Con las atracciones así de fondo Madre mía Qué viento Menos mal que va para este lado Así Y me puedo peinar con el aire Y no hace falta que esté todo el rato con el peine Ya está o llegando a la playa Hace un aire que flipa Y ahí vendrá verde No hay olas, pero hace mucho viento Esta playa es chula porque te metes y te cubren, ¿sabes? Ya Bueno, pues sí No, la roca La parte de las rocas es la chula Hay que ir por ahí Y hay que ponerse en la orilla porque como venimos solos Hay que me matan A ver, lo que he pensado que podríamos hacer Pero primero me dejo mi hermana y yo me le daré a la playa Vale Y luego que no se quede y luego me voy a ir a la playa Ya, bueno, yo ahora iré a hacer pipí Cómo no Best friends forever Aquí, aquí quieres ir, ¿no quieres ir ahí al final? Ahí al final, lo no dices tú, Alberto Claro, ahí al final cubre menos aún Uy, de verdad, ¿eh? Que andares en la playa cansa muchísimo Más con bombas Bueno, le digo a mi madre, mamá Le digo, mamá, hay una sombrilla y me dices, sí ¿Pero vas a ir cargado? No Pues ya está, pues ya está Aquí, aquí La paca está emocionada Mire Oh, qué bien Mini tsunamis Esa paca como mola Se merece una ola Hola Pili Quítate la hambre Es muy sexy Es muy sexy Uy, paca, qué cula, men Oye, un poco Me sobra Vale, dame, que yo quiero culo Toma ya Pili, tú te vas a meter Volve, ahora iré yo también Oye, que eso está súper bien aquí en la arena Oye Paca Hacemos una piscina Una piscina Una piscina Un bujero aquí en todo el medio Y nos bañamos dentro Como en la antigua Como en la ant... Joder, no sabes cómo es Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Sí, no, no te he entendido No, no te he entendido No, no te he entendido Lo que te he dicho Pero bueno Ole Y ya todo iba Pues nada Me voy a cambiar Y vamos pa' adentro Ay, soy un amigo Yo con la gorra y todo, eh Pa' no quemarme Es broma Que ya estoy muy caliente yo ya No me hace falta más Bueno, mi intento de Hacer una piscina Ha fracasado Estas ya están en el agua hace rato Pero yo no me atrevo O sea, sí, pero no Que Pili, ¿está buena? Más buena que tú, no creo, cariño Oh yeah Pili, es una mía Bueno Voy a dejar el móvil Y voy a coñarme un poquito Bueno, pues ya hemos salido del agua Está muy fría Hace mucho frío Y después de un buen baño Toca un buen Peinado del pelo Porque luego se seca Y me queda muy mal Y pues nada Hemos hablado de la vida Y pues hemos hablado de la vida Y hemos hablado de la vida Y aquí estamos Reposando Ah, tú también eres peinera Y ahora a las 5 horas, coño A las 5 y media Bye bye Y pues nada Y pues nada Mi piscina se ha ido a tomar Por culo Pero se veía venir Lo que es del mar Es del mar Mira que pelo Bueno pues nada Se acabó el día de playa Nos voy para casa Y mañana me voy al camping Pero no creo que grabe vídeo Porque tampoco dará para mucho O sea que pasó Y pues nada Ya sabéis Si os queréis divertir Aquí os tenéis que suscribir Adiós, adiós 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 Ahora no puedo parar esto Ah, ¿eh?